Hola que tal amigos, bienvenidos a este su nuevo espacio de locura, amor y desenfreno, y vamos a continuar con esto que es cuentos, lo que vendré haciendo, pues es que la verdad no sé como lo voy a llamar, ronda rápida supongo, que es básicamente un contrarreloj que tengo que responder contrarreloj y ganar experiencia extra, ok? así que vamos a ver, pero vamos a empezar, vamos a ver que tan bien nos va a ver con este contrarreloj, con esta ronda rápida, vamos a llamarlo porque ya tenemos uno de contrarreloj, pero vamos a ver, vamos a ver, vale? vamos a usar 10, 10 gemas de estas y vamos a ver como nos va, vale? vamos directamente a ello, se ve, el mouse se ve, lo estuve utilizando el de ese para poder hacerlo bien, así que vamos a continuar, dice, como se dice España? Spain, vale, perfecto, ok, bien, perfecto, welcome to Mexico, ok, bienvenido a México, bastante fácil, bastante sencillo, vale, continuamos, dice México, México, perfecto, bastante fácil, bastante sencillo, ok, mi nombre es Luis o me llamo Luis, me llamo Luis, bastante sencillo, no hay tanto problema, ok, sí, 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 hola, ¿de dónde eres? pues, hello, o hi, where are you? ok, perfecto, hi, where are you from? oh, rayos, hello, what's your name? hello, hola, ¿cómo te llaman? what's your name? perfecto, bastante fácil, ¿cómo te llamas? what's your name? perfecto, welcome to Barcelona, welcome to Barcelona, perfecto, hola, ¿de dónde eres? ok, hi, hi, where are you from? ahora sí, perfecto, ok, I am from Spain and, and you, ok, where are you from? ok, perfectísimo, perfecto, good morning, good morning, ok, good morning, how are you? how are you? perfecto, dice, good, thanks, how are you? bien, how are you? vale, perfecto, hi, what's your name? hi, what's your name? perfecto, bastante fácil, I am from Canada and you, perfectísimo, Spain, ok, Spain, perfecto, hi, my name is Luis, perfectísimo, hi, le puse I, qué güey, hi, my name is Luis. ok, ahora sí, comprobamos, perfecto, Canada perfecto, ostras, a 4 segundos, a 4, 4 segundos, Dios santo, a 4 segundos, 88% bien, pues si me equivoqué dos veces, es más complicado de lo que parece, más complicado de lo que parece, a ver, tú, 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 quítate, 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 es más complicado de lo que parece, bastante más, una disculpa por el corte, pero se quedó trabado en la imagen esa, así que sí, esto estuvo bastante más complicado de lo que creí, cabe destacar que estoy bastante atrás, estoy en la división oro, esperemos que ya estas semanas pueda estarla subiendo hasta la división que me gusta, pero he estado bajando bastante la división porque no he estado grabando y demás, si no he estado haciendo una elección para poder mantener la racha, así que esperemos, esperemos que todo salga bien de aquí en adelante, y bueno, vamos a dejarlo por aquí, es un video bastante cortito, espero, espero realmente que les haya gustado, ya saben, si les gustó, si aprendieron algo, me gustaría mucho que me regalaran un buen like, se suscribieran, lo compartían y por supuesto como no me dejen en los comentarios cualquier duda, sugerencia, aclaración, lo que decían y bueno, eso sería todo de mi parte y si quieren calarlo, ya saben, ahí está la función directamente desde su celular, una función bastante interesante, hace tiempo teníamos el contrarreloj, en esta ocasión es un poco diferente, pero sigue siendo un contrarreloj, vale, así que vamos a dejarlo por aquí, espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima, bye bye.